Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Y vamos a hablar de toda la polémica del Gran Premio de Rusia y sobre todo, en especial, de las órdenes de equipo La victoria de Hamilton que fue gracias a una orden de equipo que Bottas dejó pasar al piloto inglés, etc. Las órdenes de equipo ha sido algo que ha acompañado a la Fórmula 1 siempre en toda su historia Y sobre todo en la época moderna, desde el año 2000 hasta aquí hemos vivido episodios Como por ejemplo, Gran Premio de Austria 2002, donde Barrichello fue ordenado que dejara pasar a Schumacher en plena recta de meta Lo que sentó muy mal a los aficionados de la Fórmula 1, a partir de ahí se prohibieron las órdenes de equipo En 2008, por ejemplo, el Crashgate ordenaron a Nelson Piquet Jr. que se estrellara para facilitar la carrera de Fernando Alonso Y esa victoria que consiguió allí, en el 2010, cuando Felipe Massa dejó pasar al piloto asturiano, esa fase celebre Fernando is faster than you, que recordaréis todos los fans del piloto asturiano Y los fans también de Felipe Massa Y sobre todo en esa época donde las órdenes de equipo estaban prohibidas A partir de ese momento se volvieron a dejar las órdenes de equipo abiertas Y hemos vivido otros capítulos como el Multi-21 En el Gran Premio de Malasia, los dos Red Bull, donde Weber y Vettel tuvieron ahí un Riff y Rafe En el Gran Premio de Mónaco 2016, Rosberg-Hamilton, Rosberg dejó pasar a Hamilton Este año, por ejemplo, Ferrari-Reikkonen dejó pasar a Sebastian Vettel Pero en este caso ha sido un poco más tipo lo que sucedió en el Gran Premio de Austria Salvando las diferencias Aquí Mercedes hizo uso de unas órdenes de equipo que son legales Nadie... es que al fin y al cabo no nos podemos quejar de esto porque son legales Las órdenes de equipo son legales, se pueden hacer Y no hay ningún problema ni ninguna ilegalidad en hacerlo Pero el problema viene de la parte moral De la parte de que Bottas estaba liderando De que Bottas estaba haciendo un fin de semana fantástico Y de que no era del todo necesario hacerlo A Hamilton tiene ahora mismo una diferencia de 50 puntos Hubieran sido 43 Y ahí está el key de la cuestión ¿Era necesario realmente? ¿Tenía a Mercedes teniendo 43 puntos de ventaja sobre Vettel? El dejar pasar a Hamilton y que tuviera 50 en vez de 43 Yo creo que, poneros en la situación Si Bottas y Hamilton hubieran estado Hubieran estado primero Verstappen Y segundo Bottas y tercero Hamilton Yo creo que no le hubieran dejado pasar a Hamilton Y me explico De la primera a la segunda posición hay 7 puntos de diferencia El primero consigue 25 y el segundo consigue 18 Sin embargo el tercero consigue 16 Solo del segundo al tercero hay 2 puntos de diferencia Entonces 7 puntos sí que son bastantes Pero 2 puntos no son tantos Entonces Mercedes pensó, dijo Aquí son 7 puntos Vamos a pensar en el campeonato del mundo De pilotos sobre todo Con Hamilton Porque desde constructores vamos a tener la misma situación Primero y segundo da igual quien sea primero Que quien sea segundo Al final los puntos se los va a llevar igual Mercedes Pero dijeron es mucho mejor para el equipo en sí Que Hamilton se lleve esos puntos Y amplíe su ventaja con Vettel Al final el mundial de constructores va a ser igual Y el mundial de pilotos pues lo maximizaron Por esa parte es entendible Ahora, yo si hubiera sido Mercedes Sinceramente no lo hubiera hecho Bottas estaba atravesando una situación fatal Ya lo hablamos aquí en el canal con una noticia Que unas declaraciones de Bottas que eran desgaladoras Que decía que no tenía confianza Que necesitaba ya un resultado bueno Una victoria Le estaba minando la moral No se veía capaz de batir a Hamilton Y en un circuito donde se veía la altura de Hamilton Incluso superior en clasificación Con ese error que cometió en la última vuelta Hamilton Y con esa gran carrera que estaba haciendo el piloto finlandés Pues el que de repente te digan Que tiene que pasar Hamilton Pues tuvo que ser un palo tremendo para Bottas Se vio después como estaba realmente triste Las órdenes de equipo son legales Esto que hizo Mercedes No deberíamos extrañarnos que lo hagan Porque es normal Igual que por ejemplo en Italia En el Gran Premio de Italia Si todo hubiera ido como Ferrari hubiera querido Raikkonen iba primero, segundo Vettel Pues a lo mejor le hubieran dicho a Raikkonen que pasara Vettel Y es algo normal Priman las opciones del piloto Que mejor situado lo tienen en el mundial de pilotos Si no quieren que sucede esto Lo dije en el vídeo de ayer Lo que tiene que hacer Bottas Y lo que tiene que hacer Raikkonen Y lo digo yo siendo fan de Raikkonen Es al principio de temporada estar a la altura de Hamilton Estar a la altura de Vettel Estar delante incluso de estos Y así cuando llegue mitad de temporada O llegue final de temporada Que Ferrari o Mercedes No tengan que hacer este tipo de situaciones Pero igualmente con todo esto Yo si hubiera sido Mercedes No lo hubiera hecho Porque se sabe el revuelo que va a causar esto Las órdenes de equipo Y aparte Pues para la moral de Bottas Y de Hamilton Que tampoco estaba contento por ganar así Dejándole su compañero de equipo Pues no es lo mejor Yo creo que tenían una distancia suficiente En el mundial de pilotos Estaba por delante de Vettel Y no había la necesidad de hacer esto ¿Qué es la solución? Ordenes de equipo sí Ordenes de equipo no Aquí hay una rivalidad Gente que sí Que dice que esto es un deporte de equipo Que es normal que ocurra esto Que ha ocurrido siempre en la historia de la Fórmula 1 No es este el último Ni será el último capítulo de esto Pero yo sinceramente lo que haría es Volver a prohibirlas Tal cual E incluso puse algo en Twitter Es complicado Es muy complicado que suceda esto Porque tiene muchas cosas alrededor Pero incluso suprimiría Las radios Sé que es una locura Porque la Fórmula 1 es complicada Para las unboxings Etcétera Y es complicado Pero incluso suprimiría Todo este tipo de cosas Que el piloto Sea el único Que decida este tipo de cosas Bottas está delante Y él Que sea Sea lo suficientemente Está él en el coche Y él sabe la situación en la que está Si quiere Dejar pasar a Hamilton Que lo deje pasar O que se lo ponga más fácil A la hora de Porque no sabemos realmente Si hubiera tenido Hamilton En ritmo Para pasar a botas Que yo opino Que es posible Que si hubiera tenido Hamilton En ritmo Para pasar a botas En pista Pero bueno Eso nunca lo sabremos El caso Es que esto Ha tenido mucho revuelo Y quiero que me dejéis En los comentarios Cuál es vuestra opinión Al respecto Si fuerais vosotros En Mercedes ¿Qué hubierais hecho? ¿Maximizaríais Las opciones De Hamilton En post de botas? Al final lo que importa Lo que te queda Siempre Después es Que has ganado El mundial de pilotos Y el de constructores No se mira Nada más Primaríais la opción De Hamilton O dejaríais que botas Ganara Pues quitando opciones Quitando puntos A Hamilton Que bueno Son 43 Pero nunca se sabe Lo que va a ocurrir De aquí al final Yo No lo hubiera hecho Yo hubiera dejado A botas Delante Y punto Que si hubieran Pues Si hubieran Tenido un duelo En pista Pero limpiamente O algo así Son dos pilotos Que se suelen respetar No han tenido nunca Ningún toque Y no tienen por qué Hacerlo Y esa es mi opinión Acerca de las órdenes De equipo Yo la suprimiría Que cada uno Sepa lo que Lo que tenga que hacer O que lo hablen Antes de carrera No que lleguen Y de repente te digan Tienes que dejarlo pasar En la curva Número 13 Pues es algo que tampoco Me parece del todo bien Es complicado Porque al fin y al cabo Las órdenes de equipo Siempre van a suceder Pero yo las controlaría Hasta cierto punto Y que los pilotos Sean libres de decidir Si quieren dejar pasar A su compañero de equipo O no Dejadme en los comentarios Que opináis Acerca de esto Una acción Que seguramente No ponga de acuerdo A casi nadie Gente que cree Que es un deporte De equipo Y al fin y al cabo Lo que tiene que primar Es el equipo Y otros que opinan Que los pilotos Son los que tienen que decidir Dejadme en los comentarios Que opináis Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en un próximo video Chicos Hasta luego